¿Qué tal panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de NXT del 24 de septiembre del 2024. El último programa de NXT en USA Network comenzaba con el combate por el Campeonato Norteamericano Femenino. Kelani Jordan sigue dando oportunidades a nuevas retadoras que quieren conseguir el oro y en este caso la elegida sería Ren Sinclair. Que recordamos que se ganó esta oportunidad con un simple bofetón. Cómo me gusta ver un combate de Kelani Jordan, amigos. Fuera del ring me parece que tiene muchísimo que pulir en cuanto a personaje y toda esa movida. Pero una vez suena la campana es un espectáculo de luchadora, tiene un futuro muy prometedor. Y no puedo decir lo mismo de su rival porque pienso que Ren Sinclair está dentro del grupo de talentos de NXT que a pesar de contar con mucho tiempo en televisión, le faltan todavía un montón de cositas. Victoria para Kelani Jordan gracias a ese split leg moonsault y la cuenta de tres. Durante el programa tendríamos una conferencia de prensa a diferentes luchadores para responder preguntas de cara al estreno en la nueva cadena de CW. El primero en responder sería el campeón de NXT y máximo carisma de la marca, Ethan Page. Respondió a tres preguntas. En la primera dice que no siente presión alguna de ser la cara de NXT. En la segunda que no ve a Trick Williams con opciones de derrotarle. Y en la última dijo que tampoco le importa demasiado la presencia de Xion Pan como árbitro invitado. Trick Williams interrumpiría una conversación precisamente entre Xion Pan y Jibon Evans. Este viene a agradecerle su aportación como árbitro especial en la lucha de la próxima semana. Xion Pan dice que se asegurará que el Oligo no haga trampas, pero que tampoco habrá favoritismo y que ganará el mejor de los dos. Y si ese acaba siendo Ethan Page, Xion Pan no pondrá ningún tipo de impedimiento. Teníamos ahora una edición del Grayson Waller Effect con Fraction como invitado. Este sería para mí de lejos el mejor segmento de todo el show. Grayson Waller dice que USA Network ha puesto toda la carne en el asador para su último episodio y por eso están aquí. El público empezó a buchearles de tal manera que parecía una promo de Dominic Guerrero. Dicen que son los mayores talentos que han salido jamás de NXT. Y empezaron a repasar un poquito sus logros hasta la fecha. Ahora presentarían a los campeones por parejas de la marca y sus rivales del 8 de octubre. Grayson Waller cree que ambos deberían ir a SmackDown, pero como luchadores individuales. Ya que no cree que duren demasiado como equipo. Nathan Fraser respondió con lo mismo. No cree que 8 Town Down Under tenga demasiado futuro. Xion mandaría callar en español a Grayson Waller. Y luego repasó a todos los equipos a los que han derrotado. Dicen que tras su combate pasarán a llamarse 8 Town 6 Feet Under. Antes de acabar con el segmento, Nathan Fraser propuso que el programa pase de llamarse Grayson Waller Effect a llamarse Grayson Waller en Austin Theory Effect. Cosa que dejó a Austin bastante pensativo. Antes de que pudiese darle vueltas, el australiano golpeó a Nathan Fraser y Austin Theory hizo lo mismo con Axio. Todo terminaba con los heels alzando los cinturones por parejas de NXT. Ahora veríamos la versión más humana y menos heel de Alexis King. Este se acerca en buen tono a charlar con Oro Mensa. Y dice que Oro ha estado afectado por todo el asunto de su padre. Y que él lo entiende, puesto que Alexis nunca tuvo relación con su padre. Le estrechaba la mano y le deseaba suerte para la lucha de esta noche. Nos están cambiando a Alexis King, amigos. El Don Juan de NXT aparecía con una nueva rosa en busca de una conquista. Ridley Reese dice que por culpa de esa rosa perdieron la lucha de la semana pasada. Tatum Paxley se acercaba a él, pero le dejó muy claro que su corazón ya pertenece a otra persona. Y Adonis respondió lo mismo mientras cruzaba miradas con Carmen Petrovic. A continuación se venía la lucha por parejas masculina entre Han Walker, Tank Ledger y The O.C. Los calvazos llevan fastidiándoles durante bastantes meses. La última vez sería hace tres semanas durante esa triple amenaza por parejas. Rivalidad que más allá de enfrentar a un equipo novato contra uno veterano no aporta absolutamente nada. The O.C. están ya medio jubilados. Y Han Walker y Tank Ledger son interesantes en el ring, pero se perdieron la clase de carisma del Performance Center. Pero bueno chicos, ayer se llevaron la victoria y es básicamente una de sus victorias más destacadas desde que están en NXT. Jibon Evans le contaría a Cedric Alexander lo emocionado que está de luchar contra Randy Orton. 8 Town Down Under los interrumpen y The O.C. dice que se ve reflejado en Jibon Evans y que le recomienda también que se quite de encima a Cedric Alexander antes de que acabe siendo un estorbo en su carrera. Yo me lo tomé como una pequeña indirecta a Grayson Waller. Jibon Evans confía en Cedric, dice que es su amigo y sus consejos le vienen de perlas. Un Jibon Evans que asustaría a los Heels saludando a un Kevin Owens que obviamente no estaba ahí. Luego más tarde se enfrentarán en un combate táctil. Se venía ahora ese Lexis King contra Oro Mensa. Rivalidad también que viene de lejos y que parece nunca terminar. Este combate sumado al segmento anterior que tuvieron dejan entrever un posible Tour Face de Lexis King. Que desde que llegó a NXT ha sido un heal puro y duro. Pero si las cosas no funcionan y están estancadas hay que cambiarlas. Combate decente, poco más la verdad y que terminó con trampas pero para Oro Mensa. La peor barba de NXT recibió de su propia medicina. Vemos a D-Family ayudar a Tony D'Angelo a preparar ese combate titular contra Ouba Femi. Stax le dice a Tony que Ouba no es ningún monstruo, es un hombre como él. Pero se tiene que asegurar de ser más hombre que el nigeriano durante esa lucha. Se confirmó que la semana que viene ambos estarán invitados al Miss TV durante el estreno de NXT en CW. Se venía ahora el Rich Holland contra Riley Osborne. Rich Holland sigue con su plan maléfico de acabar con toda la chase duel completo. Primero fue el profe, luego el MVP y ahora le tocaba el turno a Riley. Que venía acompañado obviamente por Thea Hale. Combate cortito y que se decantó para Rich Holland después de que el Gil esquivase el salto de Riley y pudiese aplicar su remate. Después de la lucha, Rich quería seguir apalizándolo pero entre unos y otros lo detuvieron. Y al final serían los oficiales quienes tuvieron que aparecer para separar a los dos luchadores. Ouba Femi respondería algunas preguntas de la conferencia de prensa. Donde primero dice que le da igual la invitación al Miss TV. Luego habla del entrenamiento del Don diciendo que no le impresiona, que sabe que está roto porque puede verlo en sus ojos. Y antes de que le formulasen una tercera cuestión, se marchó de ahí. Wesley y Zachary Wen serían entrevistados a la vez. Un Wesley que no tardó en encender a su ex amigo mencionando a Gigi, sí, a Gigi Dolin, su pareja. Zach le ordena que no vuelva a nombrarla y Wesley empezó a hacerlo de manera muy reiterada. Eso hizo que Zach, pues a por Wes, se encontrasen en backstage y se dieron de todo menos besos. Ava reuniría a Lola Vice y Jada Parker en su oficina para informarlas de que la próxima semana, en el estreno en CW, ambas no tendrán más remedio que unir fuerzas para enfrentarse a Fatal Influence. La verdad que no parecían muy interesadas en ello, pero bueno, Ava les dice que tienen una semanita para entenderse, porque la lucha tendrá lugar 100%. Teníamos ahora un combate por parejas femenino, protagonizado por Wendy Chu, Rose Marie, Brilly Reese y Carmen Petrovic. Desde su llegada en NXT, la luchadora detiene a Rose Marie, solamente ha hecho que perder. Por lo tanto, este combate tenía el objetivo de que remontase un poquito el vuelo. Combate que contó con la aparición de Asante Adonis para entregarle una rosa a una chica del público. Eso distrajo a Carmen Petrovic y su compañera acabó recibiendo el remate y la cuenta de tres de Rose Marie. Oligo Ethan Page interrumpía una charla entre Sol Ruka y Sien Pan. Dice que no es necesario que sea el árbitro especial de su combate, pero que al final, pues no tiene más remedio que aceptarlo. Sien Pan dice que estará ahí para asegurarse de que no hay ningún tipo de trampas. El mejor en el mundo le dice que si es tan bueno como dice Ser, no tendrá problema en alzar su brazo al final del combate. Si no es así, acabará alzando el brazo de Tri Williams. Seguimos con más preguntas de la conferencia de prensa, en este caso para Fatal Influence. Jayce Jane dice que NXT cuenta con la mejor división de mujeres de todo el mundo y que ellas son las que están en la cima. Pero ahora necesitan campeonatos y será el norteamericano de Kellan y Jordan. Jada Parker y Lola Pais interrumpían la conferencia y nuevamente los de seguridad tuvieron que detener un posible ataque. El último combate de la noche sería ese Jibon Evans y Cedric Alexander contra A-Town Under. Para ser la despedida de USA Network, la verdad que NXT ofreció un programa bastante mediocre en cuanto a combates se refiere. Este sería de lejos el mejor y más duradero. Yo al menos prefiero ver menos combates, pero de mayor calidad y duración. A-Town Down Under son los actuales retadores a esos cinturones por parejas de NXT, por lo tanto no podían permitirse el lujo de perder. Pero delante tenían al dúo de moda en la marca. Y es que la unión entre un experimentado Cedric y la promesa Jibon Evans está molando muchísimo. Los de Fraxium aparecían en escena, pero la verdad que no aportaron demasiado. De hecho, derribaron sin querer a Jibon Evans y esto provocó la victoria de los Heels, mientras los campeones por parejas quedaban discutiendo. La cuarta parte de la conferencia de prensa sería protagonizada por Tric Williams. Dice que ganar el campeonato de NXT lo es todo para él y necesita ser dos veces campeón de la marca. Reconoce que aunque no le caiga bien, Ethan Page hace bien su trabajo y lo respeta. Y ahora darían paso a la parte final de la conferencia que tendría lugar en el ring y contaría con Julia y Roxanne Pérez como protagonistas. Vimos a la campeona muy tensa, muy nerviosa, interrumpiendo constantemente a Julia. Funaki ejercería de traductor para la japonesa y dice que el tiempo de Roxanne con el título está llegando a su fin. Una Roxanne que dice que siempre fue fan de Julia y que ha visto todos sus combates en Japón. Pero que no hay que olvidar que ha sido ella quien ha venido a buscarla a WWE y no al revés. De repente chicos, una voz aparecía de la nada y se trataba de Stephanie Backer. La latina apareció por videopantalla y les advirtió a las dos que se preparen. Porque cuando llegue ella, irá por la ganadora de ese combate por el campeonato femenino de NXT. El programa concluía con este tremendo plano, señores. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de NXT en este último programa por USA Network. Me quedo con el reinado de Kellan y Jordan que está dando mucha visibilidad a un montón de talentos. El Grayson Weller Effect me ha parecido un segmentazo. Y además la rivalidad me parece muy interesante porque son dos equipos que constantemente están cuestionados. Y tengo que decir que aunque sea muy pesado con la separación de H a un Down Under, hay que reconocer que como dúo funcionan muy bien. Pero el Tour Face de Austin Theory ya va tocando, Triple H. Ponga ahí un poquito entre interrogantes el Tour Face de Alexis King, porque no sé si vosotros lo habéis interpretado como yo. Pero bueno, lo pongo como algo positivo porque es un luchador que creo que es interesante, pero que estaba sumamente estancado. Así que ver que intentan cosas nuevas con él, tiene que ser algo positivo por narices. Luego el G1 Evans y Cedric Alexander contra H a un Down Under ha sido el mejor combate. Y el segmento final con la sorpresa de Stephanie Backer. No voy a hablar en los puntos negativos de combate por combate, porque prácticamente metería a todos. Y es que de manera general me ha parecido un programa con mucha cantidad de segmentos y combates. Hay que recordar que tienen la misma duración que SmackDown. Sin comerciales es como una horita y media, cosa así. Y he acabado un poquito colapsado, ¿no? Mil segmentos en backstage, mil promos, en mil combates. Preferiría que hubiesen menos cosas, un poquito más duraderas, pues como la duración del combate táctil masculino, o del Grayson Weller Effect, que te da un poquito de tiempo a saborearlo. No decir dos o tres frases entre luchadores y pasar a otro segmento y así. O meter combates de relleno con talentos que no aportan nada. Entonces creo que NXT brilla mucho más cuando prioriza la calidad de su contenido a la cantidad. Me ha parecido demasiado. La verdad que por culpa de eso no le puedo poner más de un 6 sobre 10. Para mí lo más destacado es la aparición de Stephanie Backer, que bueno ha sido por videopantalla, y la presencia de H a un Down Under. Ahora quiero saber vuestra opinión en comentarios. Y recordad chicos, que si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir completamente gratis para estar al día de todo mi nuevo contenido. Yo como siempre señores, no me voy a ir sin mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Luixi360, a Raddy Reynoso, a JKBlack, a Franco8 y a Listán. Muchísimas gracias chicos. Si queréis un saludete en el siguiente vídeo del canal y ayudarme a poder seguir haciendo contenido diario, podéis uniros a cualquier nivel de la membresía con el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Por aquí en pantalla chicos, os dejo el resumen de Monday Night Raw, por si no os habéis puesto al día con la marca roja. Y súper importante que destrocéis el botoncito de la suscripción que veis en pantalla, para que YouTube os notifique de todo mi nuevo contenido. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.